Bueno, la verdad que venimos trabajando muy lindo, con buena satisfacción porque la gente nos está acompañando. Hemos ido recorriendo algunos barrios con Nano, con la barra de Melo que ha venido. Acá estamos con Flavio Curto, Pierre también que nos está dando una mano a cargo del comité. Bueno, y con los pies en la tierra y trabajando firmemente. Por suerte, aprontando todo para lo que es ahora el 30 de junio y apoyando lo que es la precandidatura del Nano de Amarra. Nosotros estamos a nivel nacional apoyando a la lista de Sergio Botana, de Antía, de mejor país, al Senado. Y bueno, también decirte que ya en breve, si Dios quiere, vamos a estar haciendo un puerta a puerta, como hicimos hace unos días atrás, fuertemente también. Y que la gente conozca el Nano, que conozca las propuestas que tiene. Y bueno, siempre pensando en lo que es mejorar lo que es la dinámica del departamento. Y un departamento y una ciudad que viene creciendo mucho, bueno, tenemos que tratar de acompañar lo más posible, ¿verdad? Bueno, entonces el agradecimiento para todo y lo esperamos el 30 de junio que voten la 16 junto al Nano de Amarra. Nosotros pensamos hacer algún cierre de campaña, el Melo, pero algo bastante tranquilo también. Siempre porque nosotros no estamos con mucha publicidad, como verás, simplemente estamos llegando al vecino cara a cara y dando la oportunidad de que el vecino lo conozca, que conozca al Nano, que en realidad se está votando ahora a convencionales del Partido Nacional para este 30 de junio. No tiene nada que ver lo que es la alcaldía, no tiene nada que ver lo que es la intendencia. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a hacer alguna despedida en esta semana, pero siempre pensando en lo que viene, que es mucho, y dejando el alma en la cancha, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando,